Música Música El esposo María Luisa La 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 El esposo María Luisa La 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 Murieron cuatro mineros Mirai, Paruchina, mirai Como vengo yo Murieron cuatro mineros Mirai, Paruchina, mirai Como vengo yo Vengo yo Vengo yo Música Santa Bárbara bendita La 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 El esposo María Luisa Santa Bárbara bendita La 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 Patrona de los mineros Mirai, Paruchina, mirai Como vengo yo Patrona de los mineros Mirai, Paruchina, mirai Como vengo yo Vengo yo Vengo yo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!